She was a working girl, north of England way Bueno, como decíamos con Don Agustín, vamos a tener muchos invitados Y hoy arrancamos, esto es un lujo tremendo, enorme, gigante para nosotros A lo largo de su exitosísima carrera, realizó más de 50 films Y en el 2006 fue distinguida, por ejemplo, por la revista Vogue de Francia, por su labor actoral ¿Premios? ¿Premios? ¿Augustín los ganó todos? No, no, no te metas en eso Ahora, ¿sabés qué? Fue convocada por Universal Views TV Que es una importante productora y distribuidora de documentales a nivel internacional Que tiene sede en Los Ángeles y en Nueva York Para ser la presentadora de Hollywood Small Town Que es una serie dedicada a homenajear a las estrellas del cine norteamericano Está hoy con nosotros la estrellísima estrella Graciela Borges ¡Fuertes aplausos! ¡Hola chicos! ¿Cómo pasó el barullo? ¿Cómo estás Grace? Hola mis amores, perdón que hay un poquito de barullo en la calle Pero no sabía que me iban a llamar a esta hora ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy contento de que nos estés acompañando hoy Y bueno, con esta novedad de que vas a ser la estrella Vas a ser vos de este Hollywood Small Town en realidad Es que me pareció tan lindo, ¿no? Porque yo no soy conductora ni nada por el estilo Pero me pareció que los documentales que hace Universal Views para Geographic y otros Son tan interesantes Que me pareció que la idea de hacer desde el pequeño lugar o de la gran ciudad donde fuera Que nacieron, vivieron o murieron Estas estrellas de Hollywood De esta gente que nos ha emocionado en nuestra vida Como James Tiner, Taylor, Malum Brando Ava Gardner Frank Sinatra Me pareció lindísima la idea de hacerlo Y bueno, ya se debe estar por llegar para terminar de cerrar todo Estamos viendo, ¿saben qué? Es un tema también la temperatura Porque febrero y marzo son lugares que son de 40 grados bajo cero Uff No, Montana o no sé si Montana A lo mejor de Colapata ni lo sé Claro Pero donde era creo que John Wayne Y no sé, es complicado Sí, es complicado Estamos eligiendo, como hay que hacerlo todo junto, ¿sabes? Claro Si no se pierde mucho dinero Pero espero que esté bien y que salga todo bien Lo más importante en la vida de chicos es caminar, intentar Intentamos, sí Hacer cada día lo mejor, lo de ustedes, lo mío, todo es igual Es genial Grace, ¿cuánto tiempo vas a estar vos allá? ¿Te vas a radicar allá? Dos meses No, no, a mí no me gusta Yo vivo en esta ciudad Me gusta ser de esta ciudad Y me voy a morir en esta ciudad Y yo quiero ir a la Virgen No, no No me divierte mucho vivir afuera A mí, si no hubiese ido Cada vez que he ido a filmar Han querido que trabajase en otros países Yo quiero ir a las gracias Pero no, no No, no, no Y sos nuestra Grace Vos sos nuestra Vos sos de acá Igual vos sos una amiga que quiero muchísimo Porque si el amigo no es difícil Yo te doy el alma a uno trabajando Claro, claro Y cuál es, si vos es hermoso lo que estás diciendo de Argentina De tu relación con, bueno, con tu propio país en realidad ¿Cuáles te parecen que deberían de ser las figuras de acá? Si dijéramos, si hiciéramos un Hollywood Small Town acá ¿Cuáles serían las personalidades para vos que no podrían faltar? Vos, primera de todas No, yo sería incapaz de decir eso No hay muchos y muy lindos y ricos actores En este país Pero que ya hayan sido historias, bueno, qué sé yo Tita Tandir y libertad No sé No se me ocurrió pensarlo Montones ¿Y lo harías acá? ¿Te gustaría hacerlo si lo proponen? ¿Se va a hacer acá esto? Me parece que no es lo mismo Pero de todas maneras Y además es un caso bastante Y la mayoría Geográficamente Es bueno lo de Estados Unidos, ¿sabes? Claro Es lo que digo Y ellos que hacen unos documentales maravillosos Lo que hicieron con Will Smith Palpo para toda España Fue divino Claro Grace, y vos hace Recién lo nombraste Es una película Sí Que me interesa mucho hacer Sobre una historia de una actriz que se va al mar A radicar al mar cerca de cualquier lugar del mar Durante una época Que no es de turistas Es una época de invierno Mirá Y eso es a lo que voy Con cine, que es lo que más me gusta hacer en el mundo Ni hablar, ni hablar ¿El invierno te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿El invierno o el verano? No, me gusta el verano Pero esta historia la quiero sin turistas La quiero Con un clima divino Como hay en las playas Por ejemplo, un bucio Que siempre Nunca hay clima menor de 24, 25 grados Pero que está desolado Esa cosa De pequeña ciudad abandonada Guau, es increíble Que lindo, que lindo Grace, vos lo nombraste recién a Frank Sinatra Que si estoy bien informado Vos tuviste la chance de conocerlo, ¿no? ¿Estuviste con él? Sí, sí Estuve con Raúl de la Torre en su casa Porque Alejandro Rey Nos había invitado al Departamento de Estado A una gira que nosotros elegíamos Que en realidad Era un regalo que hacían El Departamento de Estado de Estados Unidos Vos elegí hacer un mapa de los lugares Donde querías ir Y la gente que buscaba Y ese día lo teníamos libre Habían puesto Party Surprise Para ver a Graciela Borges Y la verdad Que Alejandro Rey Que era un actor Que vivía allí Hace muchos años Y su mujer era muy amiga de Sinatra Y la primera mujer de Sinatra Estábamos viendo una película Que era el Grand Catsby Sí Y ahí después cayó él Estaban sus dos hijos Fue muy gracioso Muy simpático Y muy emocionante Conocer Sinatra Qué lindo Qué lindo que conozco una Argentina Y que la Argentina seas vos Grace Eso también Increíble Che, es increíble Bueno, lo vamos a poder ver nosotros acá El Hollywood Small Town Lo vamos a poder ver Acá en Argentina Sí, se ve en toda América Europa Y Estados Unidos Sí En 60 países Sí Hola Grace ¿Cómo te va? Agustín te habla ¿Cómo estás? Hola Agu ¿Cómo estás? Excelente, excelente Acá Ahora, te hago una consulta Te hago una pregunta Contame ¿Cómo fue esa experiencia de viudas? ¿Cómo fue la producción? Yo me relajé mucho Y me divertí mucho En esa película Mucho Mucho, mucho Y hay una anécdota muy Una de las películas más relajadas Que yo he hecho Donde el crimen era muy armonioso Fui muy feliz, la verdad Y hay una anécdota muy linda Que vos contaste hace poquito Que tiene que ver con vos Yendo al cine Yendo a ver la película esa Esa misma película ¿Cómo fue? Así Así me senté en la primera fila Con una gorrita Qué genial Qué genial Me imagino la persona Que estaba al lado o atrás Pero pará Que hay algo Hay algo que dice Que dice una persona de atrás Que comenta Perdón Estoy en mitad del tráfico Chicos, perdónenme No, no hay problema Nada Fui que me senté en la primera fila Y nada Y una señora atrás Pasaron cosas cómicas Le decía al marido ¿Ves? ¿Ves? Es lo que te mereces Yo no soy él Decía ella Pobre Graciela Decía la otra Qué Grace Está bueno La culpa es del hombre Te queremos mucho, Grace Después de Martín Bossi Que se moría en la lista Con Martín Bossi Martín Bossi ¿Te gusta Martín Bossi? Sí, lo amo Es un amigo del alma Es casi mi mejor amigo Mirá Bueno, también tenés una Él es muy poderoso en mi vida Yo lo quiero muchísimo Es una persona que No nos vamos a ver El nivel de talento que tiene Bueno, se lo vamos a contar Porque él va a venir ahora En un tiempito al programa Así que le vamos a Que él va a venir al programa En un tiempito Así que se lo vamos a estar Comentando esto, Grace Son hermosas tus palabras Gracias, Grace Te queremos mucho Gracias, gracias, gracias Chau, gracias por todos Enormes abrazos Chau, gracias Chau, chau